Es tu niño, es tu niño Allá afuera en la calle está congelándose Pero aquí yo contigo estoy calentito ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo? Yo no sé Pero yo sí sé que lo necesito Son risa de diosa, vibra contagiosa La vida contigo que no soy la goza Tú que tan hermosa, tu boca sabrosa Hasta navidades no quiero otra cosa Que tú y yo, pegadito Que tú y yo, sudadito Cúmplame el deseo, que valga la pena Comprámonos a besos en esta noche buena Que tú y yo, pegadito Que tú y yo, sudadito Cúmplame el deseo, que valga la pena Comprámonos a besos en esta noche buena Vamos a aprovecharnos en la noche oscura Yo quiero comerte como tembura Sudadito, sudadito Cúmplame el deseo, que valga la pena Comprámonos a besos en esta noche buena Que tú y yo, pegadito Que tú y yo, sudadito Cúmplame el deseo, que valga la pena Comprámonos a besos en esta noche buena Allá afuera en la calle sacó mi noche Pero aquí yo contigo estoy calentito Ya está, ya está.